de temas de inocuidad y de alimentos, este mes, en octubre, se incrementan las ventas de los turrones y les vamos a dar algunas recomendaciones antes de adquirir este producto. Así es, pues a veces no es suficiente elegir solo por el sabor, sino que cuenten con registro sanitario. Veamos. Octubre es para muchos el mes de los milagros, pero también de los tradicionales turrones. Y es que a pesar de que pasen los años, este postre limeño sigue conquistando los paladares peruanos por su incomparable sabor. Es por ello que la oferta de turrones en este mes se eleva. ¿Pero en qué se fija usted para comprarlos? Por la contextura, el color. Me da la impresión que es la marca, que es la que me da la garantía de salubridad y de todo. Por eso que elijo la marca que yo pienso que respeta todas las garantías. Cuando es fresco, es de calidad. Tengo que ver yo primero dónde comprar, o sea, cuál es el lugar que a mí me conviene o ver que esté limpio, ¿no? Antes de adquirir su caja de turrones para compartir con la familia, es importante que tome algunas precauciones. ¿Y ven la fecha de vencimiento? No tienen fecha de vencimiento, eso es lo malo. ¿Ven la fecha de vencimiento? No, la verdad es no, por aquí no, porque parece que venden fresco. Evite comprar productos en puestos ambulantes y elija locales con autorización municipal. Verifique que las instalaciones de venta estén limpias. Revise además que la fecha de vencimiento y el registro sanitario estén visibles en la etiqueta del producto. Asimismo, es importante que los vendedores tengan buenas prácticas de limpieza. Como son alimentos que, digamos, están expuestos al medio ambiente, pueden contaminarse con partículas, puede haber un atragantamiento. Y si es contaminación microbiológica puede llevar a males gastrointestinales, ¿no? Hay una gran cantidad de marcas y precios en el mercado. Elija bien dónde comprar a fin de evitar que su salud se vea afectada. Miren ustedes, turroncito, grajea, le provoca a usted, cacerito, compre por favor. Bueno, lo que estamos viendo, señores, es este tipo de turrón, sobre todo en la avenida Tacna, ¿no? Lo que nos ofrecen en este mes morado, que es lo más tradicional, digamos.